Gonzalo se siente derrotado y confiesa su dolor Hoy la vi salir, iba casi de la mano con él Y yo no dije, no te la lleves, es mía No dije nada, la dejé escapar Inconquitable Corazón, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde ¿Quién era el que hablaba? ¿Quién era el que hablaba?